Desde el Consejo de Participación Ciudadana se pide al fiscal general Carlos Baca Mancheno que tome medidas frente a un posible conflicto de intereses en procesos penales que involucran a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El consejero Javier Burbano critica que el exfiscal Galo Chiriboga ahora sea el abogado del presidente o expresidente ahora de la federación. Por su parte Chiriboga alega que los casos en los que su fiscalía acusó y el que ahora defiende son diferentes. Nos informa Jacqueline Rodas. El exfiscal general del estado Galo Chiriboga ahora trabaja como abogado del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Carlos Villasís en la investigación abierta sobre trata de personas, caso en el que se presume que dirigentes cambiaron identidades de jugadores y sus edades. Esto no es bien visto por Javier Burbano del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien ha seguido de cerca el tema. Considera que el nuevo papel de Chiriboga puede generar un conflicto de intereses, pues mientras fue fiscal general se investigó y juzgó otro caso que involucró a la federación. Se refiere al FIFA Gate, que terminó con sentencia para Luis Chiriboga Acosta, antecesor de Villasís. No es normal, por decirlo menos, que quien investigó un caso tan delicado como este, ahora sea abogado de uno de los investigados. Investigaciones, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, dentro de las cuales no se vinculó a ninguno de los directivos que ocupan altos cargos en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, al día de hoy, justamente ahora sea abogado de uno de esos directivos. Burbano envió esta carta al fiscal general del estado, Carlos Bacamancheno, pidiéndole que tome las medidas que crea convenientes y que si lo considera procedente, ordene la revisión de los expedientes. Pero el exfiscal Galo Chiriboga considera que se debe diferenciar el caso FIFA Gate del relacionado con la alteración de identidades de jugadores de fútbol. Por mensaje de texto, indicó, son dos cosas diferentes. En el tema de la investigación sobre trata de personas, la FEF es la denunciante y mi tarea profesional es apoyar la investigación del delito denunciado por la propia federación. En el otro caso, la fiscal que lo llevó es la doctora Diana Salazar, quien logró sentencia condenatoria a los responsables. La investigación de la fiscal no determinó responsabilidades, sino de los que finalmente fueron sentenciados. Evidentemente, había una fiscal de base que era la que hacía las investigaciones procesales, pero quien lideró la investigación a nivel nacional y a nivel regional fue el doctor Galo Chiriboga. El consejero está a la espera de la respuesta de la fiscalía.